Muy puntual, porque hace un tiempo lanzamos una encuesta en Infierno Rojo que fue muy polémica, obviamente, que era quién fue el mejor 10 después de Ricardo Gocchini o sea, de los que lo siguieron, que la ganaste, te quiero decir que la ganaste pero obviamente, a ver, con el Rolfi Montenegro peleando ahí, palmo a palmo, Insúa también pero en el último tiempo se le ha complicado a los que portaron esa camiseta Cebolla Rodríguez, Fredes, hoy Martín Benítez, Gaibor para mí, a ver, es un número, pero tiene su peso lógicamente y sobre todo porque el Bocha está muy pegado al club y es una leyenda viviente ¿Por qué crees que le cuesta tanto a los jugadores portar esa camiseta? ¿O va más allá del número en realidad? Sí, yo no creo que tenga mucho que ver el número el hincha quizá lo relaciona y eso era lo peor que me pasó a mí cuando empecé a jugar era que la gente seguía deseando ver a Gocchini entonces yo tuve la suerte de que cuando el Bocha deja el fútbol pasa a ser entrenador él buscaron con Carlos Fren muchos refuerzos y en mi posición no tantos hay cosas que a veces no hace falta que te lo digan el Bocha no era un tipo de hablar demasiado pero para mí eso fue muy demostrativo de que buscó en varios lugares y él confió en que yo le podía dar al club lo que necesitaba el equipo entonces las camisetas a mí yo nunca le di mucha importancia porque si le daba importancia y me ponía a pensar en eso iba a ser una pelea con una ventaja muy grande y no me servía entonces lo usé como una opción como un apoyo y bueno y la gente lo entendió también entendió ante todo que el Bocha había dejado de jugar entendió que tenía que jugar otro y que se tenía que bancar quizá al que le tocaba bancarlo un poco más yo era un pibe del club y eso me parece que a mí me ayudó mucho como para que la gente me soportara un tiempo eso